Hola amigos de MiCiudadTV, hoy estamos con latinos colombianos aquí representando al latino en Estados Unidos, estamos con Gustavo y Carlos, bienvenido muchachos, gracias, bueno ellos están acá en Costanera, nos están mostrando un poquito sobre su música, rock, un poquito de todo, todavía no hemos descifrado su género, explícanos un poquito sobre eso, bueno ahí lo estoy desarrollando realmente, yo pasé de música electrónica como funk, algo rock, y ahora pues cuando vine a los Estados Unidos solo tenía una guitarra acústica, entonces básicamente me tocó figurarlo, y lo podría llamar como el punk latino o algo así, o folk latino, entonces mi género es cualquier cosa que pueda tocar con mi guitarra que suene bien básicamente, si tengo influencias bastantes, yo soy muy ecléctico, yo voy desde el tango hasta la música clásica, pasando por la salsa, el merengue, por eso es tan difícil para mi como resumirme algo, no sé, podría decir latino, 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 ya desciframos el género de casa, por otro lado tenemos a Gustavo, él es de rock español, más inglés que español, ¿cierto? Sí, un poco más de inglés, me estoy en mi rock en español básico que es lo que todo mundo conoce, y me dedico más a ganar en inglés, algunos covers, la mayoría de ellos. Cuéntanos por qué más inglés, si no español, sabiendo que él es latino, netamente latino, ¿por qué decidiste meterte al género, le introduciste a la música en inglés? No sé, me llamaba más la atención en español, hay un poco de género, el rock en español es más suave, me gustaba un poco más pesadito en inglés, entonces pues intenté con el punk un poquito al principio, entonces me metí en el rock alternativo, brunch, y la verdad lo que me gusta tocar es lo que me nace, entonces pues me gusta también el rock en español muchísimo, pero estoy más centrado en el inglés ahorita. Bueno, quiero que nos comenten una breve historia de ese proceso que han tenido para llegar acá a la tarima y que puedan escuchar, que logre el público por fin escuchar sus canciones. ¿Pendemos tocar? Bueno, el proceso, a mí, yo he llevado muchos años tocando, muchos años tocando en mi casa, en la sala de los amigos, en otras partes, entonces, nada, yo me morí a los Estados Unidos y nada, la historia ha sido de buscar en todas partes, de tocar en la calle, o sea, el amor a la música es bastante fuerte, me declaro adicto a ella, entonces, hemos tenido la oportunidad de tocar esta noche aquí, como podremos tener la oportunidad de tocar en otras partes, siempre es, uno, compartiendo música y bellas cosas que puedan permitir que la gente se una, no importa la nacionalidad ni el lenguaje, ¿no? La música es un lenguaje que le habla a todos al oído. ¿Qué tal? Bueno, yo también empecé a los 14 años a tocar guitarra, pero como yo ya vivía acá, entonces también, pensando nada más en inglés, yo igual también me reunía con amigos en fogatas, en campi, tocando, me reuní con una banda, tuve una banda roja en español acá con Kike Barrios, que era el cantante, duramos como 5 años y después, pues, por cosas, la banda se separó y ahorita estoy muy centrado en lo mío, que es andar de solista y, pues, haciendo básicamente conversar con mis canciones originales, pero aún todavía no estoy preparado para empezar a apostarlas en vivo. ¿Cuál es la metida de banda que han tenido en un concierto? Uy, modas, digo, groserías, se me salen gallos, o sea, incontables, yo me equivoco todos los días, todo el tiempo, yo acabo de tocar y me equivoco como 7 veces o más, pero la gente no se da cuenta, la cosa es que por el tiempo tú simplemente lo disimulas, pero siempre uno se equivoca, se me la mete. ¿Verdad? Sí, igual que Carlos, uno siempre se da cuenta de los errores y uno como trata de ser perfeccionista, o sea, siempre saben que momentico el amarro, hay unas embarradas grandes como hay otras cosas todas, yo íbamos una vez, básicamente, toqué toda una canción que estaba al revés, que no estaba sonando bien, entonces, pues, eso fue lo que me ha pasado, pero igual como dice, les da gallos y un montón de cosas que les dan, a uno que nadie se da cuenta, ¿no? lo que tiene que ser con la actitud y se quiere disfrutar. Eso en inglés y en español es lo mismo. Es igualito, sí, pasa igual. Bueno, chicos, ¿dónde los podemos encontrar? Facebook, Twitter, Bebo, YouTube. Sí, mi página de internet es carlospena.org, y ahí encuentran todo, o sea, mi música, de hecho, voy a lanzar un sencillo muy pronto, ahí encuentran mi álbum, un cóctel intergaláctico, que fue mi álbum anterior, y nada, o sea, ahí vamos a estar, ahí está todo link, todos los links para mi Instagram y todo ese cuento, entonces, sí, básicamente es eso. ¿Y Gustavo? Yo estaré comenzando acá, lo llevo un poquito más de tiempo que yo, pero pues en Facebook, Gustavo Álvarez, yo más, estoy ahí, estoy empezando acá en mi página con covers y mis tarjetas, entonces, próximamente les estoy avisando, entonces, bien, me pueden encontrar mi música y mis covers. Bueno, chicos, sigan conectados con más de mi ciudad TV, no se lo pierdan. Gracias. Quedando en versos sin sensaciones que no puedo explicar Soñar despierto que nos lleve el grito y sentir la inmensidad Que el universo si no piensan... Si no piensan...